Muy bien, ya lo adelantó Nadia, se viene un encuentro entre las leonas y las cimarronas. A ver cómo se vienen preparando. Estamos contigo, Bella. Gracias. Estoy en pleno entrenamiento de las cimarronas que reciben a Desayunos Informales. Acá están entrenando. Estoy en una de las mejores canchas de hockey de la región. Y ya voy a recibir al entrenador de las cimarronas. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirnos. Por favor, muchas gracias a ustedes por venir y por estar acá difundiendo el hockey. Contanos, bueno, ¿qué se viene ahora con estos amistosos que van a recibir a las leonas? Y ya aprovechemos a invitar al público a que las entradas están a la venta y que se pueden acercar y venir a los partidos. Sí, bueno, vamos a vivir unas dos jornadas históricas. Como tú dijiste, vienen las leonas, Argentina. Es el seleccionado vicecampeón olímpico, vicecampeón del mundo. Y va a servir para inaugurar esta cancha que están viendo, que es una de las mejores canchas, como tú dijiste, a nivel mundial. Es nueva, nos ha permitido dar un salto de calidad a lo que es el hockey en nuestro país. Y bueno, la verdad que vengan ellas para colaborar en la inauguración y todo, va a ser algo histórico, porque es la primera vez que las vamos a recibir. Y bueno, va a ser un evento que va a ser significante para todo el hockey uruguayo. Más allá de lo que nos va a servir deportivamente, creo que lo que va a significar en cuanto al deporte para nosotros es muy importante. ¿Qué días son los partidos? Y otra cosa, las leonas vienen con jugadoras de las que estuvieron en el mundial, unas cuantas, no es que vienen con un plantel suplente. No, no, no. Bueno, los partidos son el martes y miércoles, martes 13 y miércoles 14 a las 20 horas. No, las leonas vienen con la base del equipo que salió vicecampeón del mundo, ¿sí? Y hay algunas jugadoras que están en Europa que no van a venir, pero las que suplantan a esas jugadoras son tan buenas como las que no están. O sea, que vienen con un plantel muy fuerte, nos va a servir muchísimo a nosotros también deportivamente para prepararnos para los Ode Sur, que tenemos en octubre. Así que los invitamos a todos que vengan, que disfruten, que vean un buen espectáculo, buenos partidos. Vamos a, las chicas están entrenando muy bien para estar a tono con el rival, así que va a estar bárbaro. Me gustaría también que contemos un poco de la realidad de lo que es ser una jugadora de hockey acá en Uruguay, ¿no? Porque ustedes están ahora, algunas de las chicas entrenando, estamos viendo ahí en el fondo que ya vamos a hablar con esas a Paula, a Victoria y también a Agustina. Pero tienen que entrenar muy temprano porque la mayoría de las jugadoras no se dedican solo a representar a Uruguay y a jugar al hockey, sino que además de hacer ese deporte, generalmente o estudian o trabajan y es un esfuerzo doble. Sí, la verdad que hacen un esfuerzo muy grande por representar al país. Nosotros entrenamos a las 7 de la mañana, martes, jueves y viernes, de 7 a 8 y media, de 7 a 9, dependiendo el día. Ahora, como estamos más próximos de la competencia, agregamos también entrenamiento los martes de noche. Y sí, la verdad, como tú decís, todas estudian, trabajan, ahora muchas están trabajando, termina el entrenamiento, salen rápido para sus trabajos. De hecho, a veces ni bañarse tienen tiempo, se tienen que higienizar rápido en el trabajo para poder ya ponerse a trabajar y cumplir con sus actividades. Entonces, salen, cuando tenemos doble turno, salen del trabajo y vienen para acá. O sea, que empiezan acá, se van para el trabajo y vuelven para acá. Y eso a nivel internacional, con deportistas que son profesionales y que se dedican al deporte, tiene su desventaja. Pero bueno, la verdad que las chicas... Y aún así son competitivas, porque ganaron una medalla de plata y ahora van a ir a defender esa medalla. Exacto, exacto. Sí, son muy competitivas. La verdad que entrenan muy bien. Y bueno, sí, el objetivo es primero llegar a la final de los Juegos Ode Sur para repetir lo que hicimos en el 2018 con la medalla de plata. Y bueno, una vez que estamos ahí, a ganar esa medalla de oro. A ver si podemos traerla por primera vez. Te voy a pedir que me acompañes, porque me voy a acercar. Vamos a interrumpirles el entrenamiento, ya que nos recibieron. Mirá, voy a hablar con las tres. Pero me interesa sobre todo hablar con Victoria, que es la arquera, porque el puesto de arquera en el hockey es muy particular. Ahora no tenés todo lo que lleva el traje, no sé cómo decirle, pero tenés que tener una protección importante. Contanos un poco cómo es. Sí, necesita tener una protección en todo el cuerpo, desde casco, manoplas, pechera. O sea, es completo, porque bueno, están viendo ahora recién la bocha, es bastante dura y un impacto de esos en cualquier parte del cuerpo es bastante doloroso y deja a moretón. Entonces es necesario, claro, estar protegida para poder atajar. Bueno, le voy a preguntar por acá, ¿qué significa para ustedes este partido amistoso tan importante que se viene a enfrentar a las Leonas? Primero jugar acá en casa con todo el público va a ser impresionante y después jugar también contra las Leonas, que es un equipo que es el 2 del mundo, bicampeona del mundo. Es impresionante y estamos concentradas y a full para jugar este partido. Se están preparando aparte para participar en los Juegos Ode Sur. ¿Para qué están? ¿Van a ir a defender la medalla? Sí, claro. Tenemos en un mes el torneo de Sur, que es en Paraguay, nos estamos preparando para eso y vamos a ir a buscar la final y obviamente se puede medalla, medalla, pero la idea es conseguir, como la otra vez, del segundo puesto para arriba. Menos no. Muy bien, me encanta esa actitud, les deseamos lo mejor del mundo. Bueno, aprovechemos, invitemos a la gente que quiera venir a apoyarlas, a ver este gran partido amistoso que se viene ante las Leonas, a que se puedan acercar cuando juegan. Vamos allá, lo dijimos, pero vamos a repetirlo. Jugamos el martes y el miércoles de la semana que viene, a las 8 de la noche. Están todos invitados a venir a apoyar a la Cimarrona a jugar. Es un evento histórico, es la verdad impresionante el lograr jugar en nuestra cancha con un rival de primer nivel internacional. Es una oportunidad para poder profesionalizar un poco más el hockey, que viene acompañado de todos los logros que veníamos llevando en el último año. Así que nada, es un momento para disfrutar. Espero ver a mucha gente ahí apoyando. Que se apuren, que se apuren. Que hagan pocas entradas, así que nada, meterle. Y bueno, nosotras vamos a tratar de dejar, como siempre, Uruguay en lo más alto. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a las tres, a Nicolás también, por haber estado este ratito con nosotros en desayunos. Y bueno, invitamos de nuevo a la gente y ya nos despedimos. Que se apuren, porque quedan pocas... ¿Hay una tribuna que está agotada ya? Sí, hay una tribuna que ya está agotada. Vamos a contar con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Hockey. Porque aparte de todo, Uruguay se postuló para ser sede del Mundial 2026. Y creo que esto también va a estar bueno para que vean que estamos preparados para recibir el mejor nivel del hockey del mundo. Y bueno, así que los invitamos a todos. Una tribuna agotada. Quedan dos, quedan poquitas entradas. Así que vengan a alentar a las Cimarronas, que van a ver un gran partido de hockey. Muchas gracias. Bueno, queda hecha la invitación para todos, para que se puedan acercar, apoyar este deporte y verse tremendo partido amistoso entre las Cimarronas, representando a Uruguay, y las Leonas de Argentina. Buenísimo. Divino, Nadia. Qué meritorio. Además, el trabajo que realizan, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo, y cómo.